Y dice ¡Vaya! ¿Cómo se encuentra la banda de allá atrás? ¿Aquí los de enfrente? Ven a mí Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí No me molestaré Yo estaré pensando en ti Ven que mis labios sobre ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis labios sobre ti Alcalicia del aire Si no estás aquí Ven a mí ¿Y dónde está la banda rocantronera? ¡Y la banda te saluda! Ven a mí Cuando quieras reír Cuando quieras llorar Ven a mí Ven a mí Ven a mí No me molestaré Yo estaré Pensando en ti Ven que mis ojos son de mí Que miran al cielo Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis pasos son de ti Caminan solo Si no estás ahí Ven a mí Baby Jiménez El Cachimba Baby Jiménez El Cachimba Y en el night Lucas Marito ¡Vamos! 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 Gracias.